Luego haces un montaje, lo metes en internet y te vemos todo. O en el Facebook. Te pido en el Facebook de amigo, ¿me lo pasas? Sí, hombre. Gracias, tú me han visto. Y ya si te veo, si me dices, tienes tantos amigos en común con él. Cuando te pida un Antonio Martín, un esqueleto de fotos, oye. Hala, esta noche te pido. ¡Bien! Deja el chiquito, que se me ha dado la patata. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no. ¡No, no, no, no se quema! ¡No, no, no, no se quema! La reina, el año que viene ya verás. No tiene cojones. Sí, los tiene, sí. No tiene cojones. Dale con la paga. ¡Ey! ¿Cómo vas, amigo? ¿Eh? Tenemos nosotros el güey. ¡Ay! Te cedo el bicho. Nosotros son de la feña. ¡Sube para arriba! ¡Sube! ¡Sube para arriba! Si, hombre. Se ha puesto el bicho bolos. ¿Y aquí está allá? ¡Hola!